Estas son las runas Eh, aquí están Estas son las runas, gente ¿Vale? Ah, fuck, no cerré esta, déjamela cierro Estas son las runas Pero muy pocos conocían estas Muy pocos conocían de estas, ¿vale? Esta información estaba escondida en Elia Que eran las Islas Bendecidas Las Islas Bendecidas Cuando llega el rey arruinado, cuando llega el viego Cuando llega el viego a las Islas Bendecidas Eh, pues las arruina Y ocasiona la ruina Entonces todo el conocimiento que había de las piedras Se esparce La gente ya sabe cómo usarlas ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este rey Tiene esta ¿Sí? Y así sucesivamente Los reyes de los reinos y gente común tenían las piedras, ¿vale? Y pues nada, que el rey Pepe Este es el rey Pepe, gente Este es el rey Pepe El rey Pepe Pues que le caía mal El rey Sahin A ese que, muchas gracias por el follow El rey Sahin Vale, le caía mal ¿Vale? Se caían mal estos Y pues que este no tiene su piedrita runica, bro Pero sabe cómo funcionan Y este le dice Pues te amenazo, que te mato, que te la aviento Entonces ahí Llega Rice Y su maestro Y le dicen Alto ahí Ay, ¿por qué le puso tres brazos? Bueno, el maestro tenía La raíz tenía tres brazos Es canon Le dice No Alto No Y pues nada El rey Pepe No entendió Y Pum Mató, bro Mató a todo este Pum Mató a este pueblo Lo mató, gente Pum Lo mató Chuta, bro Chuta Lo mató Entonces ellos se preocuparon Y se pusieron en la misión Estas piedras No deben de ser para cualquiera ¿Pero qué pasó? Que estos también supieron Qué fue lo que pasó Y supieron del poder Entonces pues dijeron Pues yo atacó a este fulano Este atacó a este Ambos se destruyeron Y luego este quería atacar A fulanito por acá Y luego este por acá Pero Afortunadamente Llegó Rice y su maestro Y le dijeron Ey, entrégame la runa, perro Y se la dieron Entonces ahí Han salvado al fulanito de acá Wow Los salvaron Los salvaron Vale Y estos pues estos ya valieron Y luego por ejemplo Acá había otro Que tenía otra piedra Y ahí van Rice y Tyrus Ey, échame la piedra No, eso no Esa piedra no, gente Esa piedra no Las piedras runicas Ya, bueno La cosa es que Ya la tenían Ya, pues las entrega, gente Entonces ya otra vez Este también se salvó Ya, gente Pues así Así, así fueron las guerras runicas Prácticamente esta imagen Representa las guerras runicas, gente El día que escuchen Algún video mío Guerras runicas Piensen en este dibujo, gente